Luego de que en la tarde de ayer un nacional haitiano fuera detenido por tirar piedras al ayuntamiento de este municipio, alegando que era asediado por miembros de la Policía Municipal o Poli San Francisco, quienes según sus declaraciones a diario le incautan sus mercancías y para tenerlas de vuelta debe pagar la suma de 1.500 pesos. Hoy el director de la entidad Alberto Durán explica su versión. La Policía Municipal, conjuntamente con el Departamento de Tránsito, procede a incautarle los artículos y se le coloca una multa que ellos deben pagar en esta alcaldía. Lo que no entendemos, porque si ellos conocen la decisión del alcalde de los departamentos de este ayuntamiento, ellos se mantienen vendiendo artículos y la policía y el Departamento de Tránsito encautan esos artículos y dos días después o tres días después ellos se encuentran en el mismo lugar vendiendo los artículos. Nosotros hemos llegado a pensar que venden otras cosas que no son solo covers de celulares, porque cada vez que se retienen, el Departamento de Tesorería del Ayuntamiento se le coloca una multa y ellos deben pagar la multa. Después que pagan la multa se les devuelven los artículos que se les retienen. Cuestionamos al funcionario sobre el por qué detienen mercancías de nacionales haitianos si no ocupan de forma continua los espacios públicos. Mayormente cuando están caminando por la calle no se les retiene el artículo. El ayuntamiento encauta artículos cuando están en lugares fijos, mayormente en los parques, o se colocan frente a negocios que pagan impuestos y que esos negocios también venden esos artículos que ellos venden. Ellos lo venden barato y los negocios lo tienen que vender un poquito más caro porque pagan luz y pagan todos los servicios que genera vivir en una ciudad y pagar un local. Giovanni Corvero, NTN, su noticiero regional.